¡Hola a todos y a todas! Aquí Justine con un nuevo vídeo de League of Legends. Hoy os traigo una review de un skin. No, no estamos en el PD, ya lo han sacado. Vale, esta skin que veis es la de Fizz Conejo, muy bonita, me encanta, sobre todo yo que juego bastante Fizz, porque mi línea favorita es mi, los APs y tal, y Fizz me encanta. Estuve un tiempo que, mira, lo bueno es que estuve un tiempo, os voy a contar un poco de mi vida porque me aburro mucho. Estuve un tiempo jugando Fizz. Estuve un montón de tiempo, reventaba. Hacía veinte, catorce, no, mira, veinte, catorce, diez, por ejemplo. O sea, hacía unos scores de P madre. Y llegó un día que dije, meh, ya no me apetece jugar tanto. Y ahí es cuando empecé a jugar con Ari. Y, ¿por qué estoy contra bots? Bueno, porque, vamos a hacer, vamos a hacer un poco la review. Vale, voy a pillar esto, voy a pillar esto más bien, me va a hacer falta. Vale. Bueno, aquí veis, la skin en in-game está guapísima, o sea. Yo, espera, voy a subir los gráficos. Bueno, no, ahora no. Tampoco es que afecte mucho. Bueno, estoy jugando contra bots porque... Voy a ir a la botlane para que la Soraka no me moleste mucho. Y bueno, como veis, aquí están las habilidades. También aronadía, creo, no sé, pero bueno. Simplemente os digo, este es para ir hacia adelante. Este activa un buffo y este es para saltar. Guardián de poro, bueno. Mira qué mono. Mira qué mono. Bueno, como veis, este es el skin in-game. A mí me encanta. Sobre todo me gusta el tridente este de zanahorias. Sí, vale. Voy a empezar con las elevaciones. Aquí está el uno. Voy a subir el volumen. Ahora. Segunda animación. Tercera animación. Y cuarta animación. Y risa también. Están mis vecinos dando por culo. Eh, vale. Vamos a... Vale. Aquí veis a skin in-game. Y vamos a ver un poco las habilidades, ¿no? O sea. Tercera animación. ¡Venga, vamos! Sí. Vamos a ver. Ahora, ¡qué va! ¡Viva. Viva. ¡Viva. Eres. ¡Viva. 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 Vamos a ver. ¿Qué pasa? 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 Ahora vamos a proceder con la ulti y el combo Bueno, ahora vamos a hacer la ulti y el combo O sea, el combo sería, por ejemplo, pillar a Soraka, tirando la ulti y veis, acaba de salir un conejete ¿Habéis visto? Y bueno, espero que os haya gustado la review También haré si os interesa, también haré si os interesa y algunos os interesa en League of Legends, seguramente pocos porque la mayoría están aquí por otras cosas, pero si a otros les interesa pues ya subiré más guías, League of Legends, partidas, reviews y cosas así como las que he hecho. Y bueno, espero que os interesa, suscribiros, suscribiros, dadle a like y hasta otra. ¡Adiós!